Este es un día histórico, porque con este acto se consolida una gran alianza de participación ciudadana que tiene el irrevocable propósito de construir un futuro mejor para las presentes y futuras generaciones. Los desafíos que afronta Colombia en la hora actual exigen unidad nacional para sortearlos con éxito. Se ha avanzado mucho, pero se necesita seguir avanzando más para consolidar de manera perdurable la seguridad que el presidente Álvaro Uribe Vélez le ha devuelto a los colombianos y edificar sobre ella la prosperidad que se merecen. Hemos tenido la suerte de contar con un gran gobernante que ha dejado un punto muy alto en sus logros y realizaciones. Quien lo suceda debe ser alguien que no permita que el país retroceda. Esta es una hora crucial de la República. No nos podemos dar el lujo de improvisar confiando simplemente en promesas, sino mirando las cualidades de la persona que va a comandar la nave de la nación. Para ello, hoy más que nunca, se requiere un piloto probado, con suficiente experiencia demostrada y con resultados exitosos en el ejercicio de las delicadas responsabilidades de la gestión pública. Precisamente, por ser un estratega que ha demostrado pericia y carácter en el manejo de situaciones difíciles y riesgosas, usted, doctor Santos, es el líder llamado a comandar el buen rumbo de nuestra nación en los próximos años. Su paso por las carteras de comercio exterior, Hacienda y Defensa, constituyó una secuencia de éxitos fulgurantes. Usted contribuyó de manera decisiva a fortalecer el comercio con Venezuela, que pasó de 300 a casi 7 mil millones de dólares en su mejor momento. Proexport, Bancóldex, Fiducóldex, fueron el resultado de su fecunda gestión ministerial. Como ministro de Hacienda, en el año 2000, sacó usted a Colombia, en un plazo muy breve, de la profunda recesión de 1999, encaminándola por el sendero del crecimiento económico. Y como ministro de Defensa, fue el artífice de los más certeros golpes que el Estado le haya dado al narcoterrorismo. Su aporte fue decisivo para restaurarle la confianza a una nación que había perdido la esperanza. Las personas que hemos suscrito el manifiesto que hoy se divulga, somos conservadores por convicción. Hemos militado en nuestro partido toda la vida, y queremos manifestarle al país entero que esa dignidad nadie ni nada nos la podrán arrebatar. Hemos encontrado en usted un fiel defensor de los valores del conservatismo, que se pueden compendiar en una frase, el orden se debe imponer con autoridad para que pueda surgir una fértil estabilidad social. Esos principios los hemos visto realizar y encarnar en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. No es gratuito que en los últimos años hayamos sido los aliados y defensores de un gobierno que ha sabido interpretar los más genuinos anhelos nacionales. No podemos perder el rumbo, no podemos desfallecer, no podemos aventurarnos con liderazgos que generan incertidumbre. Las generaciones futuras no nos perdonaríamos si titubeamos en la coyuntura por la que atraviesa hoy nuestra nación. La seguridad debe continuar siendo prioridad de la acción pública para que los colombianos indistintos de ninguna naturaleza puedan disfrutar de la libertad dentro del orden y el progreso con justicia social. No abdicaremos jamás de nuestras convicciones. Somos conservadores. No abdicaremos nunca de nuestros valores. Somos conservadores. No dejaremos de ser conservadores por un decreto o una resolución. Somos y seguiremos siendo conservadores. Y seguiremos cantando el himno de nuestro partido. Caro y Yospina escribieron La justicia contra la opresión. Igualdad sin privilegio como justicia y razón. ¡Viva el partido conservador! ¡Viva Juan Manuel Santos, presidente! ¡Viva! Gracias.